La verdadera amistad es planta de lento crecimiento que debe sufrir y vencer los embates del infortunio antes de que sus frutos lleguen a completa madurez. Los momentos decisivos de la vida no son los mejores momentos. Las crisis reales a menudo se ocultan tras una apariencia tan trivial que pasan desapercibidas. Una mujer sensata nunca puede ser feliz con un tonto. El 99% de los fracasos provienen de personas que ponen excusas. Se cortez con todos, pero con pocos íntimos y cuida a quien le das tu confianza. La preocupación es el interés pagado cuando se pide prestado. Contraer nuevas deudas no es la forma de pagar las antiguas. Mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy, se lo debo a mi madre, atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral, intelectual y física que recibi de ella. Es infinitamente mejor tener unos pocos hombres buenos que muchos indiferentes. El ejemplo, sea bueno o malo, tiene una poderosa influencia. Si en alto tienes tu reputación, procura que tus compañeros sean personas distinguidas, pues vale más estar solo que mal acompañado. La base de nuestros sistemas políticos es el derecho del pueblo a hacer y modificar sus constituciones de gobierno. Si esta nación espera ser ignorante y libre, nunca lo será. El gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego, es un sirviente peligroso y un amo temible, en ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen. Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. La disciplina es el alma de un ejército. Hace formidable a un pequeño grupo, les da fuerza a los débiles y sube la autoestima de todos. Trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste, la conciencia. La felicidad y el deber moral están inseparablemente conectados. Nada aborrezco más que la ingratitud. Cuando hables de Dios o de sus atributos, hazlo con toda seriedad y reverencia. Estar preparados para la guerra es uno de los medios más eficaces para conservar la paz. Errar es natural, para rectificar el error es la gloria. La libertad, cuando empieza a echar raíces, es una planta de crecimiento rápido. Perseverar en el cumplimiento de su deber y guardar silencio es la mejor respuesta a la calumnia. Cuando asumimos ser soldados, no dejamos de ser ciudadanos. No hay distancia que pueda mantener a los amantes separados mucho tiempo. Espero tener siempre suficiente firmeza y virtud para conservar lo que considero que es el más envidiable de todos los títulos, el carácter de hombre honrado. Cualquier cosa no cederá su secreto si la amamos lo suficiente. No hay que mirar hacia atrás a menos que sea para obtener lecciones útiles de los errores del pasado, y con el propósito de aprovecharse de la experiencia que tan cara ha costado. Levantemos un estándar que los sabios y honestos puedan reparar, el resto está en las manos de Dios. No me privarán, de un consuelo en el peor de los casos, si conservo la conciencia de haber actuado de la mejor manera posible. Guerra, un acto de violencia cuyo objetivo es constreñir al enemigo y lograr nuestra voluntad. Guárdate contra las imposturas del supuesto patriotismo. La lentitud operará con mayor fuerza, en algunos casos, que el rigor. Por lo tanto, es mi primer deseo que mi conducta se distinga por ella. Las leyes dictadas por consentimiento común no deben ser pisoteadas por individuos. No se pueden idear impuestos que no sean más o menos inconvenientes y desagradables. No pretendo excluir por completo la idea del patriotismo. Sé que existe, y sé que ha hecho mucho en el presente. Observa la buena fe y la justicia hacia todas las naciones. Cultiva la paz y la armonía con todos. Estoy persuadido, usted me permitirá observar, que el camino de la verdadera piedad es tan simple que requiere poca dirección política. Siempre he considerado el matrimonio como el evento más interesante de la vida, el fundamento de la felicidad o la miseria. Una felicidad más permanente y genuina se encuentra en los caminos aislados de la vida conyugal que en las vertiginosas vueltas del placer promiscuo. Sostengo que la máxima no es aplicable a asuntos públicos sino a asuntos privados, que la honestidad es la mejor política. Cuanto más difícil es el conflicto, mayor es el triunfo. No debemos mirar hacia atrás a menos que sea para extraer lecciones útiles de errores pasados y con el propósito de sacar provecho de la carísima experiencia. Lo haré la parte más agradable de mi deber de estudiar el mérito y recompensar a los valientes y merecedores. La religión es tan necesaria para razonar como lo es la razón para la religión. El uno no puede existir sin el otro. Si deseamos evitar el insulto, debemos ser capaces de rechazarlo. Si deseamos asegurar la paz, uno de los instrumentos más poderosos de nuestra creciente prosperidad, debe saberse que estamos en todo momento preparados para la guerra. La humanidad, cuando se la deja a sí misma, no es apta para su propio gobierno. Asociate con hombres de buena calidad si estimas tu propia reputación. Nada es más extraño para mi pecho o un pecado que mi alma aborrezca más que esa detestable ingratitud. No hay nada que pueda merecer mejor tu mecenazgo que la promoción de la ciencia y la literatura. El conocimiento es en cada país la base más segura de la felicidad pública. Un buen carácter moral es lo primero esencial en un hombre y que los hábitos contraídos a tu edad son en general indelebles y tu conducta aquí puede marcar tu carácter a lo largo de la vida. Las acciones, no las palabras, son el verdadero criterio del apego entre los amigos. Deje que su corazón sienta por las afecciones y la angustia de todos y deje que su mano se entregue en proporción a su bolsa. Se descubrirá que los celos son injustos e imprudentes para privar a un hombre de su libertad natural con la suposición de que puede abusar de ella. Si se quita la libertad de expresión, entonces mudos y silenciosos podemos ser guiados, como ovejas al matadero. El juego es hijo de la avaricia, el hermano de la iniquidad y el padre de la travesura. Ninguna mañana amaneció más favorable que la nuestra, y ningún día estaba más nublado que el presente. La sabiduría y los buenos ejemplos son necesarios en este momento para rescatar a la máquina política de la inminente tormenta. No luches con tus superiores en la discusión, pero siempre somete tu juicio a los demás con modestia. Un pueblo que posee el espíritu del comercio, que ve y que persigue sus ventajas puede lograr casi cualquier cosa. Voy a la presidencia del gobierno con sentimientos similares a los del culpable que va al lugar de su ejecución. Creo que el conocimiento de los libros es la base sobre la cual se debe construir otro conocimiento. Pocas personas tienen la virtud de resistir al mejor postor. Fui convocado por mi país, cuya voz no puedo escuchar más que con veneración y amor. El mejor y único camino seguro para el honor, la gloria y la verdadera dignidad es la justicia. Las sonrisas propicias del cielo nunca se pueden esperar en una nación que ignora las eternas reglas de orden y derecho que el mismo cielo ha ordenado. Debemos tomar la naturaleza humana tal como la encontramos, la perfección no cae de la participación de los mortales. Las intenciones de un hombre deben permitirse en algunos aspectos para defender sus acciones.